Novena a San Pedro y San Pablo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, en quienes Jesucristo depositó toda su confianza al constituir los pilares de la Iglesia, Alcancennos por el rezo de esta novena, la gracia de ser fieles en servir a Jesucristo en la Santa Iglesia Católica, siguiendo sus enseñanzas que nos llevan a la salvación. Concedanos también la gracia que pedimos en esta novena, si ha de ser para la gloria de Dios y bien de nuestras almas, a fin de que algún día se nos abran las puertas del reino de los cielos, donde cantaremos las eternas alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sexto día Humildemente me alegro contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres aquella piedra sobre la que Jesucristo edificó su iglesia. Y contigo, San Pablo, elegido por Dios como vaso e insignia para predicar la verdad en todo el universo. Obténgannos de Dios una fe viva, una firme esperanza y una caridad perfecta, un rechazo de mí mismo y de las riquezas del mundo. Paciencia en las adversidades y la humildad durante la prosperidad. Una perseverante oración, la pureza de corazón y resignación a la voluntad de Dios, para que, habiendo vencido por su intercesión y sus méritos las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno Pastor de las almas, Jesucristo, quien con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor Dios nuestro, que escogiste a los santos apóstoles Pedro y Pablo, para dar a conocer el Evangelio de la salvación. Haz que toda la humanidad acoja la fe que anunciaron a reyes y naciones, y que tu iglesia se manifieste continuamente como madre y educadora de todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.